Tú lo sabes, me gusta de noche, y eso tú lo... Continuamos en el Leg9, me gusta de noche. Hace 20 años dijo, voy a ser tu comadre para no caer en la tentación. Aquí está, Colombia Alcántara. Comadre, hágale ese cuento a la gente usted. Oye, Pati, tigre y medio. Sí, hágale ese cuento usted. Porque yo veo a este tipo que no respeta marca, que siento cosas con vestido y falda. Usted es mi compadre. Usted es mi compadre. Colombia me dice, te voy a bautizar a la niña para que dejemos tú aquí y no haya problema. Colombia, mi amor, ¿cómo estás? Bueno, estoy feliz, contenta, agradecida. Qué hermoso ser, Joel, como te decía a la entrada. Decir antes que todo que los triunfos tuyos son los triunfos míos. Igual, comadre, igual. Nosotros venimos de no tener nada y verte a ti con este proyecto que yo decía que no te den ya los soberanos ni Cassandra, que inventen un premio aparte. Porque lo tuyo es demasiado, demasiado. Siempre he insistido que sobreproduces este programa, pero tú tienes seis años haciendo. Me callaste la boca. ¿Qué vamos a decir? Que me gusta, comadre, me gusta. Que te gusta de noche. Me encanta. Hablando de crecimiento, hablando de evolución, yo recuerdo hace ya unos 15 años, cuando estábamos en Telecentro, la peor, en el peor momento de Telecentro, tú empezando a forjar tus proyectos con el especial, que hay algo muy curioso y que la gente siempre valoró. Nosotros estando en un canal que estaba con problemas económicos, con problemas de señal. Dilo, dilo, quebrado, sin luz, sin planta eléctrica, sin gasolina. Joel tenía que salir a hostiar gasolina en una etapa. Sí, es verdad. Hacer las fiestas de Navidad. Es verdad. Está clara. Y tú empezar un proyecto que se ha convertido en un referente para la televisión, en ese momento, hablando del especial, con las principales figuras, todo eso evolucionado con Gente que Ríe, todo eso evolucionado con Al Tanto TV. ¿Cuántas cosas has hecho, Colombia? Pues sí, he dejado de hacer otras, quizás de la vida. Sí, de eso hemos hablado. Como tú decías al inicio, pero hemos trabajado mucho. Tú sabes, Joel, que a mí en algún momento me dio como un cansancio. Como una fatiga espiritual. Sí, yo lo recuerdo. Yo fui a su casa y les dije, ¿no? No puedo soltar esto. Sí, sí. Porque fue, y yo decía, pero ¿por qué estoy tan cansada? Pero ahora que tú lo pones en perspectiva y haces ese recorrido desde el especial al tanto, Gente que Ríe, Una Nueva Mañana, que es nuestro matutino. Sí. Líder en YouTube de los matutinos de televisión. Gracias. Ha sido mucho trabajo, Joel. Y nosotros, aunque tú ahora estás en color visión, que tienes esta magnífica maquinaria, este personal de primera, nos tocó hacer buena televisión con nada. O sea, ahora tenemos aire acondicionado. O en ocasiones, Joel, con unos sudores. O sea, fue muy difícil y fue muy cansón hasta que pudo dar fruto. Y como que en algún momento me cansé porque no sabía por qué. O sea, yo digo, ¿por qué estoy tan cansada? Entonces, cuando veo y el resultado, y ahora que he subido, por ejemplo, algunas entrevistas que hice en ese tiempo. Exactamente. Con muchas precariedades. Y sí, hemos hecho mucho a nivel de trabajo en estos 20 años de carrera. Bueno, y antes de tener mis proyectos propios aquí en este estudio, que amo, que amo ver a Freddy, a tanta gente que todavía está aquí, que aquí mismo, en este ladito donde estamos, como aquí hacíamos nuestro espectáculo con Harry. Exactamente. Yo venía a las 3 de la tarde con ese sol, con la comida en la boca, porque salía del escándalo. Pero llena de ilusión. Llena de ilusiones, con esas ilusiones que te he visto a ti, señores. Lo que hace Joel detrás de cámara, produciendo, es que se ha vuelto un director de cine. O sea, y es una cosa... Estoy aprendiendo de Yao. Esa pasión que tú conservas, que en algún momento yo la perdí, como te decía. Pero la recuperaste rápido. La recuperé. Y de una manera muy atrevida, porque tú eres imparable, Colombia, y después de hacer esta cantidad de proyectos, me dices un día, estoy armando mi canal de televisión. Y yo digo, comadre, ¿pero cómo es esto? Y estoy armando mi canal de televisión en Unicentro Plaza, en la 27, con Lincoln. Una superestructura. ¿Cuándo y por qué tomas la decisión de montar tu propio canal de televisión? Yo pienso que por la misma razón que tú tienes tu productora, que por la misma razón que tú tienes esta empresa, que me gusta de noche, sé que estás produciendo también para otras personas. Por el pasado que nos tocó. O sea, nos volvimos productores. O sea, mi primera cámara, yo la compré en el 2006, que en el discurso que viste que di de apertura, besos a mi hermana Aldonza en el 2006, así es, que ella me ayudó a comprar esa cámara, porque Colombia Alcántara tiene que tener su propia cámara para salir a hacer sociales. ¿Por qué no había cámara en Telecentro? ¿Por qué no nos daban cámara? La necesidad, ¿por qué pongo un estudio? Porque hace mucho... Pero primero, déjeme aportarle esto. Colombia en Telecentro fue de las primeras que tuvo su propia isla de edición. Armó su isla de edición, antes de editar, no lo di ahora, señores. Era con una máquina Betacán grandísima, y tenía un editor que trabajaba para ella, que yo me acuerdo que... Bartolo. Bartolo, buenísimo. Que mi comadre dejaba de comer para pagar ese dinero, para que su proyecto saliera bueno. Y eso es de admirar. Aruñando, como dicen. Bueno, miren, en ese tiempo, yo recuerdo que di como 300 mil pesos por una Betacán y una mini-DV. Exacto. Porque había que tener entonces capturadoras. Y la computadora, que fue una donación que me hizo mi hermana y mi sobrino Iván, una Mac, que todavía la tengo, de la primera, de la cuadrada blanca. Que en vez de una manzana, tenían una pera. Entonces, la necesidad, y Joel nos volvió. Entonces, en el 2015, monto mi propio estudio, ahí en la Rómulo Betancourt, porque yo quería hacer el documental de la historia del humor. Claro, es un estudio más pequeño. Más pequeño, pero mi propio estudio para poder grabar a los comediantes a la hora que ellos podían. Ahí hicimos más de 200 horas de grabación. Bueno, tenemos desde María Cristina Camilo hasta ayer alogando, como yo decía, todo el vivo. Entonces, ¿en qué estudio? ¿Qué canal me iba a dar todas esas horas de estudio? Y todo el mundo te reconoce, incluyéndome, que tienes la memoria biblia más grande del humor dominicano sin ser humorista. O sea... Esa es mi pasión. Tú apadrinaste de una manera y te apasionaste del humor y lograste este, que debe de ser el material más completo que hay de la historia del humor dominicano. Así es, y estoy dispuesta a cederlo al Archivo General de la Nación, a Cultura. Valiente. Nosotros tenemos, bueno, más de 200 horas de grabación y 22 capítulos. Entonces, todo eso, la necesidad de producir tanto contenido de calidad, me llevó a hacer mi propia estructura. Para los hombres que nos están viendo, tres cosas que tiene que tener un hombre para gustarle a Colombia Alcántara. Número uno. Que esté bueno. Que esté bueno. Porque a quién no le gusta, ¿verdad? Que esté bueno. Que esté bueno. Número dos. Una cosita así, enfócamelo a él. Una cosita, pero es mi compadre, tú sabes. Hace 20 años. Número dos, comadre, ¿qué más? Bueno, un hombre que tenga una buena conversación. Sí, inteligente. Que pueda sentarte a conversar. Sí. Y número tres. Una persona que sea productiva, sin duda. No quiero hombre de Granado, comadre, que venga a quitarle lo suyo. No solo eso, sino porque yo pienso que el estado financiero, productivo, económico, habla de la integralidad del ser. Sí, eso es verdad. Una persona que esté bien, que esté nítido, que esté saludable, mental, espiritualmente, produce. Sí, de verdad. Una gente puede tener una circunstancia momentánea, pero no podemos tener un proceso permanente, tú sabes. Estás, estás en el lugar donde quieres estar en este momento, te sientes plena donde estás en este momento. Me falta a mi marido para la plenitud. Ahí. Yo no te voy a venir a hacer cuentos. Dije, no, que yo soy autosuficiente, mentira. No, que yo te contenta de haberlo hecho sola, mentira. Me tocó y tiré para adelante. Usted quiere su varón. El tiempo de entrega, comadre, después que usted está saliendo... Y yo lo estoy dejando saber. Cuando usted está saliendo con un hombre, el tiempo de entrega, que más o menos qué tiempo fluye. ¿Qué es lo que significa el tiempo de entrega? Por ejemplo, a mí cuando yo tenía 20 años, a mí había que entregarme el mismo día, comadre. ¡Todo! ¡Todo! No, yo no andaba en eso. Yo andaba corta de gasolina y andaba siempre dinamizando el tiempo. Usted, por ejemplo, usted sale con un hombre que le gusta, la lleva a cenar, pero es su primera salida y el tipo monta en el carro, ¡pah! Tira la mano para el mulo. Es que yo, eso que tú dices, corresponde a ti que eres o que eras un... ¿Cómo se llama eso? No, no, no. Conquistador. Se me va la palabra, un matador. Un mat... O sea, como tú eras un matador, entonces, cuando tú haces un score, un récord, y dices, tú eres un matador, pero yo he tenido muy pocas experiencias. O sea, que yo no te puedo... Le han tocado corderitos, comadre. Que yo no te puedo decir, y matadores también. Yo sé. Yo no te puedo como decir, que mira, si pasa esto, pasa esto, porque de verdad, tú lo sabes, que he tenido pocas experiencias y las cosas son, se dan, cada experiencia es única. Última, comadre. Cada experiencia es única. ¿Cómo se llama el hombre que mejor la ha besado en su vida? Ay, Dios, no puedo decir eso. Dígamelo en el oído, comadre, venga. Es que no. No, venga, se lo juro, en el oído. Dígamelo en el oído. Es que no, no puedo, no puedo. dígamelo en el oído, no puedo. Nos vamos a la pausa, cuando regresemos, me gusta de noche, no se mueva. 3, 2, 3, 2, 1. Continuamos en el Leg Night, me gusta de noche, aquí está mi comadre, Colombia Alcantara. Comadre. De agua, de agua. Madre de agua. Yo sabiendo, comadre, que usted está en busca de su príncipe azul, tengo aquí... No tiene que ser azul. Hasta morado lo cogemos. Mi príncipe tiene que ser ojo. Entonces, yo le voy a enseñar cinco imágenes. Si usted me dice cada imagen de un galán, le voy a enseñar, el nombre de ese galán no hace uno de los retos que usted tiene aquí que tiene que cumplir, si no lo adivina. Este tipo usted lo conoce a todos. Este muchacho debe ser uno de los tigres que yo le daría permiso a mi esposa a que juegue con él. ¿Se vale apuntadores? Superman, comadre. ¿Cómo va a llamar? Henry Calvin. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay, déjamelo! ¡Ay, déjamelo! Está sano, Henry Calvin, Déjamelo. Mira, tú sabes que yo siempre digo que yo con un hombre así no estaría porque me enfermo de lo neto. Pero perdón, comadre. Oye, ese hombre... Mira, yo con un hombre así ese hombre no puede salir. ¿Usted sabe? Emma, si sale, yo me muero. Si me lo miran... Usted se topa con él una noche, esta noche, usted sale a ver su entrevista y le dice, Colombia, quiero dormir contigo. Me saca la seguridad. ¿Qué? Me le brinco. ¿Qué? Póngalo ahí, venga. Venga, vamos con el próximo, comadre. Este otro, papi lindo. Comadre, mírelo ahí. Este es el Capitán American, Chris Evans. Chris Evans, muy bien. Bueno. Ah, porque la comadre va ahí. Bueno, tú sabes que de este me gusta mucho su personalidad. Ajá. Pero el cuerpo de este está bien. Ahora, voy bien, comadre. Va bien, pero oígame, si así es que usted me lo está buscando, ya sé por qué usted no me ha conseguido nada. Pero perece. Bájale un chico. Yo soy un hombre que viva la diversidad y yo sé que eso del color moreno tiene sus encantos. Entonces, dígame de este tipo. Bueno. ¿Cómo se llama? Denzel Washington. Denzel Washington. ¿Tú sabes que Denzel, como yo le digo. Usted le dice Denzel. Denzel, como yo le digo, es mi novio. Iván lo sabe que está ahí. Ese es mi novio. Antes de todo este. Antes de todo eso. ¿Usted dejaría todo por Denzel Washington? Lo que pasa es porque es que la belleza no tiene nada que ver con el físico ni el color. El carácter. Este tipo es hoy la presencia y el swing del caminado. ¿Tú lo has visto? ¿Se lo aceptan en su casa? Claro que sí. En mi casa están que aceptan a cualquiera. Motívense. Vamos con el otro, comadre. Seguimos con Galanes. Ey, este otro que tiene un... Salió entre... Creo que el nombre más bello del mundo de 2022. No me lo sé. No me lo sé. ¿Qué sé? Me gusta de Moreno. Él sale en... Varias películas. En Thor, en una de las versiones de Thor, ¿verdad? Entonces, mire, comadre, la penalidad... Iba a ser James Bond. La penalidad, sí, pero no... Pero me quedo con Denzel. Pero es que todavía... No te pongas a enseñarme hombre, una mujer que está... Tiene que cantarme un pedacito de su canción favorita, capela. Un pedacito. De mi canción favorita. ¿La que te quiera? Uy, uy, uy. Bésame. Anoche estuve conversando. Eh, wow. Mi canción favorita me saca de... Cuando usted le desromo y se amarga por un varón, ¿qué usted canta? Bueno, macha tica. Sí, dele. Eh, vámonos con Juan Bautista. A capela. Vámonos con Juan Bautista. Dele. No, no, no me digan nada. Si me falta Rochi, mi vida se acaba. Se me fue Teresa, ya no me hace falta. Porque tengo a Rochi, que es la que me mata. Me quedan dos, comadre. No, no. Me quedan dos. Este tipo, aparte que Bonachón. ¿Cómo se llama este tipo? Ay, pero ese sí de verdad que es. Bueno, todos son esposos míos. Sí. ¿Cómo se llama? Eh, Dios mío, ¿cómo se me va a ir el nombre de mi esposo? Ese muchacho, sí. Que está con Lady Gaga, se ganaron el Oscar. Su apellido es igual que una marca de carro. Su apellido... Pero se me fue. Es igual que una marca. Con chale, comadre. Se me fue. Un carrito chiquito. Que es mini. Bradley, claro. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Esposo mío también. Yo quiero saber quién eligió esta foto. Yo, comadre, para usted. Pero usted me conoce. Yo, comadre. Pero no es verdad que usted me conoce. Y mire cómo fue a cerrar a tienda. Porque no podíamos dejar un latino fuera. A usted le gustan los latinos también. Bueno. Este tipo está considerado uno de los mejores actores latinos. De hecho, ha rechazado la industria de Hollywood por no combinar y convivir con las ideas de Hollywood. Es argentino. Toma el reto porque, mire. Pero estaba hermoso, ¿verdad? Ricardo Darín, comadre. Ricardo Darín. Entonces, comadre, ya para ir a la pausa el último reto. Párese, venga conmigo. Venga. Venga. Que yo sé que usted va a entrenar al gimnasio. Además, esto puede motivar a los muchachos. Nos vamos a la pausa con el reto de cinco sentadillas, comadre, usted y yo. Vamos, entonces, nos fuimos. Así mismo, comadre, nos fuimos. Venga, es abierto. Estás viendo